¡Mundialmente! Estás escuchando a DJ JB DJ suénalo, pa' que aceléralo, todo el mundo está abajo y se mide ese booty, pégalo No me mates la vibra hasta ahora y gozatilo, vétele esa son mami como dice tío Ya tú sabes quiénes son, me resuelto a ver montón, Dios bendiga el reggaeton, man Hasta abajo así soy yo, Yankee pastas me enfiro, bajo fuerte como Ron Paldas con mi pantalón bailando reggaeton, no se lo va a negar, si la mujer pide, pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide, no se lo va a negar, si la mujer pide, pues yo le voy a dar El reggaeton la pone friki, se pega como Kiki, como Javier con el wiki wiki La vida loca como Ricky, Nutella desde piki, que yo te he visto fumando el clip, ya tú sabes quiénes son Me resuelto a ver montón, Dios bendiga el reggaeton, amén Hasta abajo así soy yo, Yankee pastas me enfiro, bajo fuerte como Ron Y si el pueblo pide, no se lo va a negar, si la mujer pide, pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide, no se lo va a negar, si la mujer pide, pues yo le voy a dar Blah 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 Dile a tus amigas que andamos free, esto lo seguimos en el Abso Party. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea, I like you boom boom girl. Y a mí que estás solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes. Que gana me dan, 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 debollarte mami, ese ram, pam, pam, yeah. Ese criminal como lo mueve es un delito, tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito. Tienes criminality pero te doy fatality, vívete la película flotando en mi gravity. Dale y pone la regla, tienes que obedecer, mami no tienes pausa, que es lo que vas a hacer. Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea, I like you boom boom girl. Tú tienes candela y yo tengo la vela, llama 9-11, se está quemando la suela, me daña cuando la faldita esa me la modela. Mami, estás enferma pero tu yo no lo cancela, te llaman a ti la regla de party, muestra esa tunga, tiene ese party. Tira tu paso, no, 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 pares. Oh, dale, dale. Somos bandidos de la rumba y romance, y son valería y otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea, I like you boom boom girl. Come with a nice young lady, intelligent, yeah, she ya callin' Harry. Every way me go, me never left for a tallie. You say that I'm a stoop, me a de ram dance, man, ha, ram it in a dance, ha, lay na in a niche, ha, na. You never know, say that I'm a stoop, me a de boom shop, I take my never lay down, flattened a one cardboard box. You say that I'm a Yankee, I go reach in a hip hop, so. Calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you boom boom girl. Con cama, yo no sé, dame mi stomach, hago el problema, I like you boom boom girl. Te da man, no sé, dame mi stomach, esta dos vueltas, una lena, I love you boom boom girl. Ole, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, la música no me la cambie. Ole, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, la música no me la cambie. Amarece en los cinturones, que vamos a despegar, el ambiente está bueno y la música pa' bailar. Ella dice que es tímida y lo quiero comprobar, si no se suelta la buena, la mala se va a soltar. Pon a flotar las neuronas, pero no te vayas en coma, con la nota que tengo siento que yo soy de goma. Bailando estoy bien suelto y a mi mente no razona, y si se pone fresca, aquí mismo se detona. Esto se baila bien, chilen con la nota, relájate, suéltate, a lo que te explota. Ole, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, la música no me la cambie. Ole, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, la música no me la cambie. Yeah, yeah, llegó el dueño de la receta, te pones reggaeton y tú rompes esa dieta. No hay prohibición, ella es de mente abierta, no quiere una porción, a ti te quiero completa. Yeah, yeah, fiesta de noche y de día, independiente, no le hace falta compañía. Ella es decente, pero solo buena el día, porque en la noche es que más las ganas que tenía. Esto no es casualidad, cuando vea lo que hay atrás, si cuando el DJ se motiva con el bajo, tú nunca quieres parar. Ole, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, la música no me la cambie. Ole, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, la música no me la cambie. Yeah, yeah. Es que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente. Te pongo nervioso. Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes. Estas tentándome hacerte mía, que nos vuelvan a poner la canción de aquel día. Un reggaeton en lo oscuro era lo que ella quería, y si a mí la bailaras, mejor todavía. Mami, hazlo cuando quieras. Un reggaeton en lo oscuro, lo que quería, y si a mí la bailaras, mejor todavía. Mira, mami, hazlo cuando quieras. Mami, hazlo cuando quieras. Un perreo en lo oscuro, du-du-du-duro. Tu tienes futuro, en la esquina te capturo. Dale, pégate al muro, y bailemos sin apuro. Baby, si vayas conmigo, el sistema te la configuro. Mamazonca. Rica como quiera que la pongas. No le gusta la cotorra ni la novia monga. Yo soy su papá, tu cara te delata Que no mueves todo eso y me desbaratas Un rey con el oscuro era lo que yo quería Y si con ti la bailaras, mejor todavía Un rey con el oscuro no te quería Y si con ti la bailaras, mejor todavía ¿Por qué no bailamos y los cuerpos rozamos? Un tequila nos damos y juntos nos calentamos ¿Por qué no bailamos y los cuerpos rozamos? Un tequila nos damos y juntos nos calentamos Baby te quiero besar, en serio Es que cuando tú bailas tienes un misterio que me pone mal Tú me haces temblar, nos vamos a fuego baby a pagar celular Qué rico me perfume, tu magia me consume Lo compresada y el cuerpo lo presume Le gusta verlo oscuro donde nadie la vea Todos la desean, pero doble un hueco es el que la pasea Es que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes Estás tentándome hacer de mía Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Un reggaeton en el oscuro era lo que ella quería Y si con ti la bailaras, mejor todavía Un reggaeton en el oscuro, lo que quería Y si con ti la bailaras, mejor todavía Un reggaeton en el oscuro, lo que quería Echate a los ojos pa'ca Oy, eso es que va a batar Echate a los ojos pa'ca Dala checky, no fui malo becky, ando con varias amigas, la Susana y la Becky. Ellas están pa' lo duro, no les gustan los fakey. Ya me traje la tequi pa' bajarle la sequi. Bien loquita, se pone la gatita, se puso caliente cuando suena la música. Esta noche yankee, yo no corro con ética, pero la dejamos y se pone patética. Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura. Hula hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura. Ella le mete al terremoto, forma haciendo alboroto. Con ella gané la loto, menos que a los Miguel Gotto. Bailando en la Presidenta, yo por mí te doy el voto. Saquen todos los celulares, clamen y tiran de foca. Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura. Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura. Y nos fuimos con el checky, 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 checky. Checky, 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 checky. Checky, 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 checky. ¿Cómo ven? Daddy Jacky, Nicky, onda ven. Checky, 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 checky. Checky, 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 checky. Checky, 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 checky. Checky, 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 checky. ¿Cómo hace lo suyo? ¿Tú la ves? Ay, 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 tú sigues te moviendo En cualquier esquina parece que estás en el centro Ay, 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 tú me tienes sufriendo Si sigues así, te está aquí donde te iman directo Y te suerte, hola, mami no la bailes sola Ando esperándome ahora y creo que es ahora Vámonos a todas pa' decirte Hola, mami no la bailes sola Ando esperándome ahora y creo que es ahora Vámonos a todas pa' decirte Espérate que ahí no te me salgas Dimas ahora que estamos en alta Hoy sí que vamos a coger la larga Deja el estrés y suelta tu novia en banda Conmigo siento que coroné Con más tres vamos pa' la pared Con más tres vamos pa' la pared Que tú te ves bien, eh Tú tú eres la villa y por ahí pasa mi treta Con más gente mamacita tú sabes que tú me encantas Vente que te di y me quiero a jugar la carta Con más gente goce que tú me eres una santa Ese movimiento hasta la mano se levanta Con más bonita, con más bonita, con más bonita Desde el parque acá, con más solita Yo sé lo que tú daba, quedándome calladita Vente que tú hay que pegar y decirte paparrita 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 Hola, mami no la bailes sola Ando esperándome ahora y creo que es ahora La mano se atoa Pa' decirte hola Pa' mi no la bailes sola Ando esperándome ahora y creo que es ahora La mano se atoa Se nota que ella es una bandida Le gusta hacerlo todo a escondidas Si la dejo se mete más encima Media fría pero le cambio el clima Excitante y dura A lo que piensa hay que ponerle censura Le gusta mover la cintura Vivir libre y niña calura Tan difícil fue impedirlo Llegaste a mí sin pedirlo Para todo lo que quiera repetirlo No está fácil olvidarlo Algo sagrado hay en tu olor Que alcanzó en mi un inquietud En la oscuridad eres mi lulu Ay, 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 tú síguete moviendo En cualquier esquina parece que estás en el centro Ay, 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 tú me tienes sufriendo Si sigues así te estás aquí donde quimas directo Y decirte hola Baby no la bailes sola Ando esperándola hoy Creo que es ahora Vámonos a toa Pa' decirte hola Baby no la bailes sola Ando esperándola hoy Creo que es ahora Baby no la bailes sola Pa' decirte hola Pa' decirte hola Pa' decirte hola Pa' decirte hola